Porque hace 23 años hubo una final entre Deportivo Quito y Emelec, y estuvo Clero Fajardo. Fue justamente cuando en el año 88 quedó campeón el equipo azul. Que pasen bien, muy buenas tardes. Tras nueve años de sequía de títulos y dejando atrás una época de frustraciones, Emelec jugaba la primera final con Deportivo Quito en noviembre de 1988. El partido fue en el Estadio Modelo de Guayaquil, donde los azules formaron con Valdriz, Valdés, Cangá, Fraijó y Minda, Fajardo, Verduga, Denegri, Beninca, Avilés y Cárdenas. Golearon 3 a 0 a los quiteños. Y eso no servía si nosotros perdíamos 1 a 0 o 2 a 0. El gol diferencial no nos servía. Teníamos que ir a Quito y ganar o empatar para poder ser campeones. Y teníamos un plantel muy motivado, bien trabajado, con buenos jugadores extranjeros, una buena base de jugadores nacionales y con la ilusión de devolverle al fútbol del Guayas y sobre todo al Emelec un campeonato que se le hacía esquivo desde el 79. Una semana después, un repleto Estadio Atahualpa era escenario de la segunda final entre Azules y Chullas. En ese entonces no valían goles de visitante. Si ganaba el Quito había un tercer encuentro en cancha neutral, pero Emelec estaba para ser campeón y comenzó ganando con gol de Minda. Aunque al final lo empatarían con autogol de Valdés, 1 a 1, que le daba el título a los guayaquileños. Nos propusimos conseguir como objetivo el campeonato. Y se nos dio en una tarde en el Olímpico donde nos acompañó mucha gente de nuestra hinchada. Se desplazó hasta Quito, llenó una parte del Estadio Olímpico y nosotros no le podíamos defraudar. No podíamos fallarle. Llegamos allá, la gente nos apoyó mucho y conseguimos un empate. Estábamos ganando un gol histórico de José Federico Minda. Después nos empató el Deportivo Quito, pero no alcanzó. Emelec se proclamaba campeón después de tantos años de intentos, de fracasos, de actuaciones que quedaban a medias. Y por fin nuevamente la hinchada del Emelec pudo saborear, conseguir un triunfo más, una copa más. 23 años después, ambos clubes se enfrentan en la búsqueda de la gloria. José Vicente Ponce, Ecovisa.